Farmacia Coarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Coarasa, con la atención y la amabilidad de siempre. Una joven campanense abanderada de la provincia. La Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo distinguieron a Irina Gallo por su esfuerzo académico. La ex estudiante de la Escuela Normal recibió el premio en el marco del programa Abanderados. Fue un orgullo también. Y me encanta que la Escuela Normal tenga una alumna que se pudo destacar. Y ojalá que también como me destacaron a mí, los puedan destacar a más alumnos. Concurso Adolescencia Activa. presentaron la tercera edición del concurso que organiza el municipio. Es para los alumnos de los terceros años del secundario. Además, presentaron las conserjerías de educación sexual. Este primer encuentro es el volver a lanzar un programa que fue exitoso ya este. desde el tercer año consecutivo, donde participan los terceros años de todas las escuelas secundarias, privadas y públicas. Informar desde la Subsecretaría de Políticas Integrales la participación que tenemos justamente en este programa, que realmente es muy necesario y es útil para abordar con los alumnos del secundario. Agustín Rossi en Campana, el diputado nacional del justicialismo y presidente del bloque Frente para la Victoria PJ, estará en Campana. Este viernes brindará una charla en la sede de la UOM, convocada por Unidad Ciudadana y el PJ Local. Son los pasos que queremos ir dando para mostrar la unidad del movimiento, de tal manera de que todas las fracciones se puedan expresar. Hay que bajar referentes que además de tener una inmensa capacidad política y una gran claridad de comunicación como el compañero Rossi, también tengan convicciones muy claras, líneas de conducta muy rectas y una certera posición ideológica. Los municipales acordaron las paritarias. El intendente Sebastián Avela se refirió al acuerdo llegado con los representantes del sindicato municipal. Manifestó además que seguirán trabajando en mayores beneficios para los trabajadores. Estamos trabajando en un montón de cuestiones con el gremio que tienen que ver con la paritaria y con un montón de categorías que habían quedado fuera del convenio colectivo de trabajo, en el cual no se le podía jerarquizar a algunos sectores del municipio. Charlas sobre derechos del consumidor. La disertación estuvo a cargo del doctor Claudio Boada, director de la Unión de Usuarios y Consumidores. Además, el presidente del Colegio de Abogados confirmó que comenzarán a trabajar en conjunto para capacitar a la comisión que tiene la institución sobre esta temática. Y tratar de llegar a esa comisión en una incumbencia nueva también, que son tanto todas las acciones del derecho del consumidor, ya sea individuales y también de acción colectiva. Si pensamos un poquito, el sector de consumo tiene una altísima conflictividad y nosotros, tanto las asociaciones, en distintas actividades que tenemos, tratamos de ver cómo poder canalizar esta alta conflictividad. El ruidazo se sintió en campana. Aplaudiendo, golpeando cacerolas o cualquier otro tipo de elemento que sirviera para llamar la atención, los vecinos se reunieron frente al Palacio Municipal. Reclamaron contra el aumento excesivo de las tarifas. Es positivo el balance. Primero, por la cantidad de gente que fue, que participó. Segundo, porque hubo una radio abierta, un micrófono abierto, y muchos vecinos y vecinas se animaron a expresar lo que les estaba pasando. El sueño de tener su vivienda propia, lo hace realidad Tecnogar. Tecnogar, viviendas, confort y calidad, donde usted y su familia podrán disfrutar. Tecnogar, viviendas.